...está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos cordialísimos, hola, hola, hola. Ay, mello. Por cariño, tú estás vivo. Señores, saludos cordialísimos a todos ustedes. Estamos aquí en el canal de los campeones, Luna TV, donde a partir del próximo 27 de octubre, cuando en el Estadio Cibao se esté cantando, se esté lanzando la primera bola, play ball, con el equipo campeón de nuestro béisbol invernal, nuestro béisbol profesional, en ese mismo instante, usted podrá verlo en su hogar, a través de la magia de la televisión, en tiempo real, en HD, directamente desde el hogar de las Águilas Sibaeñas, a través de la cadena televisiva de las Águilas. Este es el canal matriz de Águilas Sibaeñas. 27 de octubre, a partir de esa fecha, nosotros también estamos en pelota. Saludos a todos ustedes. Hoy es viernes, inicio del fin de semana. Fin de semana, en cierto modo, preocupante. Tengo que decir preocupante, porque estamos viendo cómo a las autoridades del gobierno, del señor Luis Abinader, el país se le sigue saliendo de las manos. Las experiencias de todo lo que ha representado una decepción para la República Dominicana, después de un año de un gobierno por el cual se votó en procura de un cambio, vemos prácticamente los mismos niveles de corrupción, vemos los mismos niveles de impunidad, vemos las mismas personas que en su momento, el propio Danilo Medina, protegió desde el gobierno, por medio de sus incidencias, sus influencias en la política, las mismas personas prácticamente son protegidas por el gobierno de Luis Abinader. Preocupante, señoras y señores, que lleguemos a la última semana de octubre, a la última semana de octubre, el mes número 10 del segundo año del gobierno que encabeza, el señor presidente Luis Abinader, y usted dirá, pero usted es injusto, usted es injusto, Benoit. Ahí están hasta los hermanos de Danilo Medina presos, ahí está hasta Jean Alain Rodríguez preso. Miles y miles de personas que cometieron actos de corrupción, no solamente en los gobiernos de Danilo Medina. Yo no puedo ser injusto, yo no puedo ser irresponsable, yo no puedo venir aquí a politiquear ni a inclinar la balanza hacia corruptos favoritos y cargar el dado a otros corruptos porque pertenezcan a un partido que no sea de mi simpatía. Esta ha sido la gran diferencia de nuestro programa. Eso es lo que duele de nuestro programa, eso es lo que duele de este canal, eso es lo que duele de dígame usted a nuestro programa. No es un secreto para el pueblo dominicano que yo soy no solamente un simpatizante del PRM, yo soy un dirigente del PRM. Yo soy una persona que hizo campaña a favor de Luis Abinader, abiertamente convencido de que República Dominicana tenía que salir del partido de la liberación dominicana, como lo pensó el 53% de los dominicanos que asistimos a las urnas. De las personas que realmente pues arriesgamos el todo por el todo para salir del PLD y no me arrepiento de haberlo hecho y vuelvo a hacerlo si tengo que hacerlo de nuevo. La mafia tenía que salir del poder, pero nunca en la vida para colocar otra mafia. Entonces, ah, que a usted se la canta y se la llora. Ajá, entonces, para mí la corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández debió y debe ser castigada. Para mí la corrupción en los gobiernos o en el gobierno de Hipólito Mejía, Partido Revolucionario Dominicano PRD del 2000 a 2004, debió y debe ser condenada, perseguida. Ahora, retorna Leonel Fernández de 2004 a 2012, no tengo ni que decirles, la capital internacional de la corrupción en dichos dos gobiernos, el segundo y el tercero de Leonel Fernández, debió y debe ser perseguida y castigada. Danilo Medina, de 2012 a 2020. Dos gobiernos, dos periodos constitucionales en la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que tomaron como una empresa, una mega empresa, para, me voy a hacer bien, no solamente practicar la corrupción, no solamente para permitir la corrupción, sino que Danilo Medina se atrevió a mudar las oficinas de la mafia al Palacio Nacional. Que las operaciones de la mafia de lavado, las operaciones de la mafia de estar pagando coimas, sobornos, no solamente en República Dominicana para Punta Catalina y otras obras para Latinoamérica entera, despachando el capo de la mafia internacional brasileña, Joao Santana, despachando desde las oficinas de la mafia en el Palacio Nacional. Debió y debe seguir siendo castigada. Y los actos de corrupción que siguen embarrando, la imagen del gobierno del presidente Abinader, no vamos muy distintos. Debieron, deben y deberán seguir siendo castigados. Yo no vivo de la política. Y retiro, como de serpito lo mismo, voy a la barrigota. Mira la barrigota, que la camisa casi se me sale. Y yo no vivo de la política. ¿Qué quiere decir que en mi casa no se pasa hambre? Yo no necesito cambiar mi forma de pensar cada cuatro años. Si era corrupto el gobierno de Leonel Fernández, o si fueron corruptos esos tres gobiernos, si fue corrupto el gobierno de Hipólito Mejía, si fueron corruptos los dos gobiernos de Danilo Medina, si tenemos tareas pendientes con la corrupción, que sigue siendo impunidad al no ser castigada, lo mismo que ocurre y sigue ocurriendo en este gobierno, tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado. O yo soy un sinvergüenza. O yo soy un sinvergüenza. Claro que tengo que serlo. Entonces, aquellos no podían robar y los míos no. No, yo no vivo de esa, yo no me trago esa. Ni me la voy a tragar. Y olvídense, sigan llamando aquí al propietario del canal que le bajen la línea a Benoit, que tiene que bajarle un chin. Yo les busco un celular con un chin para que lo llamen. Esa es la gran diferencia de estar en un canal de televisión verdaderamente independiente. Nuestro compromiso es con nuestra conciencia, con Dios, con nuestras creencias, pero sobre todo, nosotros como canal Luna TV Canal 53, nosotros de manera individual, este humilde servidor de ustedes, Carlos Benoit, en este humilde programa, que gracias a Dios, se ha convertido en una costumbre necesaria para la República Dominicana, porque puede el pueblo expresarse libremente, no por mí, no por el canal, sino por ustedes, porque son ustedes, es la confianza depositada por ustedes en nosotros, nuestro verdadero compromiso. Esa es la gran diferencia de uno ser independiente. Al independiente, que no tiene un precio aquí, ¿cómo se le compra? Dígame usted, en el aire, aquí Luna TV Canal 53. Héctor, ¿cómo estás? Voy a hablar contigo. Con gusto. El que lo hace mal, teniéndote a ti ahí, es porque quiere, porque tú tienes un año y pico, diciéndole los fallos que están sucediendo. El que lo quiera hacer bien, y te observa, camina derecho y se hace rico, porque todos los gobiernos hay más, para que la gente se enriquezca, pero deben de hacer la cosa bien hecha, y en este gobierno, miran para otro lado. Lamentablemente. Yo tengo un año y pico hablando, y ellos están mirando para otro sitio, Benoit. ¿Tú sabes cuál es la expresión? Héctor, oye lo que dicen, oye lo que dicen, oye, oye este, ni siquiera este, oigan a este. ¿Sabes cuál es la expresión? Te escucho. Oye, oye lo que dicen, oye, oye, oye a este. Pero Benoit, no hacen nada en favor del pueblo, mira cómo está la situación, oye, la AFP queriendo subir a 65 años. Un chantaje. Se roban todo. Aló, te tumbaron la llamada, Héctor, marca de nuevo, que aquí no cogemos corte con eso. Ay, señores, ya tienen ahí publicidad, tienen una batería de comunicadores, una batería de periodistas, una batería de medios de comunicación, las administradoras de fondos de pensiones, manden sus anuncios para acá, mándenlos muchos, queremos facturar, manden muchos anuncios, las administradoras de fondos de pensiones, a ver si van a después aguantar el fuete, cuando comencemos, y continuemos pidiendo, que se cumpla realmente. Ah, no, esas son las de fondos de pensiones, las ARS ya hicieron los de ellas, ya subieron el costo de los servicios, de la cuota mensual, y redujeron las coberturas, las AFPs, no las ARS, las administradoras de fondos de pensiones. Yo, lo que se me ocurre, Héctor, es decir, déjala que haga lo que sea, que cuando el pueblo se les tira a las calles, en Singapur, parte de jueces, senadores, diputados, políticos, funcionarios, que los ajusticiaron en las calles, los que primero ajusticiaron, fue a los dueños de instituciones bancarias, abusadores, a los dueños de administradoras de fondos de pensiones, AFPs, y a los dueños de las ARS, administradoras de riesgos de salud. Van a provocar, bueno, imagínense que se le junte a Luis Abinader, inventar con una reforma fiscal, tal y como vengo diciendo, repitiendo, y seguiré repitiendo, antes de trancar a Danilo Medina, antes de obligar a que se devuelva, el último centavo, robado a República Dominicana, antes de hablar de reforma fiscal, se le va a juntar todo a Luis Abinader, dejaron y dejaron y dejaron, siendo oposición, que Danilo Medina, el PLD, siguiera y siguiera y siguiera, tomando poder, tomando poder, y ahora, óigase bien, da la impresión de que el propio PLD, fuera del poder, el propio PLD, en la oposición, parece tener más poder que el PRM, porque Luis Abinader, y su grupo de mega empresarios, han dado la espalda al PRM, después de llegar al poder, utilizaron las masas del PRM, utilizaron al partido, las estructuras, de personas, que se lo jugaron todo, por el todo, para llevar a Luis Abinader, al poder, y han dado la espalda, al PRM, como partido, manteniendo a familiares, a primitos, a cuñados, a queridas, a queridos, otros también, en los cargos, y el PRM, pasando, las mismas decaín, que se pasó, durante los gobiernos, del PLD, esa es la realidad, por eso, que no espere, Luis Abinader, que negociando impunidad, con Danilo Medina, va a poder meter la reforma fiscal, porque el pueblo, va para la calle, ahí estás, para hacer lo que vayan a hacer, exacto, entonces, esa gente está montada, no se van a desmontar, hay que el pueblo, no pelear, no discutir, ni nada, como se le ocurre a la AFP, y el presidente, y todo el mundo callado, y los senadores y diputados, aprobando ley, en contra de un pueblo demócrata, así mismo, y aprobando préstamos, y más préstamos, pero no aprueban, la ley de extinción de dominio, para que Danilo Medina, vaya a la chirola, y devuelve el dinero, óyeme, y tienen una gente como tú, diéndole los ojos, y diciéndole, miren, mírenme acá, miren lo que está pasando, aquí no está funcionando bien, para que tomen carta, y no toman nada, te están diciendo, oye Héctor, que no quieren hacer, la cosa bien, como tú les hablas, los mismos, que no salían de mi casa, en la época de la campaña, son los mismos, que no me cogen el teléfono ahora, no me cogen el teléfono, desde Santo Domingo, señores, tengo que reflexionar, sobre los graves, y grandes errores, que sigue cometiendo, mi gobierno, las sorpresas, de tener, a un ministro de salud, de nuestra ciudad, un orgullo profesional, de nuestra ciudad, como lo es, el doctor, Daniel Rivera, un eminente médico, una persona, de fe, que viene incluso, del canto, católico, cantante de primera, hombre, buenmosísimo, ese era un azote, en los grupos, de canto religioso, porque, las muchachas, en vez de montar, ensayar los coros, con una guitarra, se quedaban así, tan bobitos, viendo al doctor, Daniel Rivera, cantar, salió de la época Mayma, Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra, donde se graduó, por lo tanto, a él, se le instruyó, con valores cristianos, valores morales, lo cual es inexplicable, con las cosas, a las que se ha prestado, desde el Ministerio de Salud, una cosa es con guitarra, cuando estaba, en la coral universitaria, pero una muy distinta, es con violín, ahora como, ministro de salud, y tiene que, aplaudir, acciones, que no van necesarias, ni obligatoriamente, con lo que él piensa, con lo que es, su forma de pensar, y sobre todo, con lo que fue, su accionar histórico, de los dueños, de los propietarios, de los principales accionistas, de la clínica Unión Médica, ¿y a dónde va a meter la cara, el doctor Daniel Rivera, cuando tenga que salir, como decimos en el campo, con el rabito entre las piernas? Óyese bien, usted sabe lo que es prestarse, para falsear, las cifras, de personas, que hayan fallecido, en República Dominicana, usted sabe, lo que es, reportar, solamente a la mitad, de fallecidos, cuando la Junta Central Electoral, es la única institución, con datos, formales, estadísticas, oficiales, de fallecidos, y establecieron, claramente, le demostraron, al doctor Daniel Rivera, que, justamente, el doble, un poquito más del doble, de personas, son los que han fallecido, por COVID-19, por lo tanto, carecen, de credibilidad, carecen ya, de facultad, porque, se han, prácticamente, autodescalificado, las cifras, que, el Ministerio de Salud, publica, sobre los fallecidos, por COVID-19, a causa de coronavirus, por lo tanto, como, vamos a tener, confianza, en una institución, que, si no falsea los datos, es porque los desconoce, y todavía es más peligroso, que el Salud Pública, ni siquiera conozca, lo que está manejando, entonces, nos fuñimos, si las cifras estadísticas, que publica, de manera oficial, la institución, que de forma oficial, es la que, debe, publicar cifras, manejar las cifras, manejar las estadísticas, para trazar, las nuevas políticas, para readecuar, las políticas, de manejo de COVID-19, o cualquier otra, enfermedad, en nuestro país, desconoce, lo que, los datos, que ellos mismos manejan, entonces, no es, no es ni siquiera, preocupante, es peligroso, para la nación, para la preservación, de las vidas, miren el tollo, en educación, ahora, miles y miles, posiblemente, cientos de alumnos, no están recibiendo, la docencia, porque, quieren obligarlos, con un chantaje, a que tengan que vacunar, a menores de edad, doctor Daniel Rivera, y es que usted, piensa vender, sus acciones, en la unión médica, mínimo, tendrá que, tengo que pensarlo, o es que usted, no cree, que Santiago, le va a cobrar, las cosas inmorales, para las cuales, usted se está prestando, para hacer juego, a la clase macroeconómica, a la cual usted, también pertenece, y a la que está, sirviendo, en vez de servir, al país, desde su cargo, usted no está, en su oficina, de la unión médica, una de las mejores, clínicas del país, eso no, no cabe la menor duda, pero usted, no está despachando, con empleados, usted está, como empleado nuestro, usted tiene leyes, reglas, que lamentablemente, parece que usted, no las conoce, doctor Daniel Rivera, como es posible, que usted, gaste, miles de millones, millones de pesos, en publicidad, invitando, a los dominicanos, a continuar, con la vacunación, que es necesaria, desde el punto de vista, de lo que usted mismo, ha presentado, a la República Dominicana, de lo que la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo que la OPS, Organización Panamericana de la Salud, han declarado, como datos oficiales, con respecto, a coronavirus, y a COVID-19, el pueblo quiere creer, tiene que creer, respetando a aquellos, que tenemos nuestras dudas, pero estoy, deponiendo mis dudas, y tratando, de comprender al gobierno, tratando, de invitar a la ciudadanía, a que le dé seguimiento, tratando, de que la ciudadanía, respete, sin tocar a los menores, cada quien, es que debe decidir, lo que hace con su cuerpo, si se vacuna, no se vacuna, ese chantaje, o ni hoy, ni mañana, ni después, no lo acepto, y no lo voy a aceptar, cuésteme lo que me cueste, pero con menores de edad, no, pero doctor Daniel Rivera, hoy mismo, salud pública declara, que van en aumento, los casos de COVID-19, que van en aumento, las muertes, que van en aumento, las ocupaciones de camas, que prácticamente, están llenas las camas, para enfermos de COVID-19, en Santiago, y en otras provincias del Cibao, cuál es el centro económico, cuál es la capital política del Cibao, Santiago, porque en Santiago, hay más casos, de COVID-19, por estas costumbres, de, para poder captar más impuestos, haber liberado, las medidas restrictivas, en parte, no todas, no puedo ser irresponsable, pero, no querían gente en la calle, no querían teteos, no querían fiestas, no querían guiri guiri, ahí tienen guiri guiri, ahí tienen fiestas, ahí tienen, miren eso, en la escuela esta de aquí, de los salados, la Meli de Agiral, yo pasé por ahí, cuando iba, antes de esa noche, saliendo del canal, cientos de alumnos, saliendo a las nueve y pico de la noche, ni, bueno, yo no puedo ser injusto, había como doscientos afuera, y conté tres mascarillas, todos sin mascarilla, todos sin mascarillas, ahí, a unos escasos metros, de, el cuartel, como se le llama, al destacamento policial, de los salados, que maneja nuestro amigo, el teniente, coronel, eh, Lobera, pero, por ahí si no pasan los agentes, ah no, no hay COVID ya, eh, para salud pública hay COVID, y siguen subiendo los casos, pero para la policía nacional no, entonces, fumando hoy a juca, fumando vapes, así, tirando el humo, para que todo el mundo se contagie, los que están contagiados, pero la policía no ve eso, entonces, oigan a donde voy a caer, si la realidad es que salud pública dice que en Santiago, por ser la capital económica, a donde vienen a comprar los de la línea noroeste, los de Mauro, los de Montecristi, los de Dajabón, los de Puerto Plata, los de las provincias del este, Macorís, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez, hasta de Samaná, los de Cabrera, los de Nagua, los de la provincia de España, vienen a Santiago, por eso traen y llevan COVID-19 y otras enfermedades, porque aquí es el gran cúmulo, pide el gobierno que la gente siga vacunándose, que hace Abel Martínez, nuestro alcalde, ya que las autoridades de salud no han podido, decide poner de nuevo las instalaciones y los recursos de la alcaldía de Santiago, en parte, para cumplir con parte de su labor de preservar la salud, fomentar la salud, decide, de nuevo, que no es la primera vez, incentivar con una campaña de vacunación en la alcaldía de Santiago, óigase bien, con la mayoría de camas ocupadas, y con un aumento en los casos de COVID-19, y un aumento en los contagios, oiga con qué le sale el doctor Daniel Rivera, yo escucho todavía incluso anuncios de empresas ofreciendo dádivas económicas en su publicidad, para aquellos que se vacunen, yo estoy orgulloso, ahí está el charro, mi síndico, mi director de la Junta Distrital San Francisco de Jacagua, otra campaña de vacunación exitosa, excelente en San Francisco de Jacagua, ahí en la Junta Distrital, en el ayuntamiento, actualmente, y la gente está yendo a vacunarse, aquellos que quieren, entonces, a Abel Martínez, el doctor Daniel Rivera, le envía a las autoridades del Ministerio de Salud, y le prohíbe, oiga bien, en medio de un aumento de los casos de COVID, en medio de empresas, haciendo uso de sus libertades, para promover, precisamente, que la gente se vacune, en medio de, que otros funcionarios del PRM, y del gobierno, están fomentando, la vacunación, a Abel Martínez, que responsablemente, o ya sé bien, sacrificando posiblemente, cualquier obra que le favorezca políticamente, decide vacunar, en la Alcaldía de Santiago, para poder ayudar, para hacerse eco, para hacerse, socio, en los intereses, de preservar, la salud del pueblo, conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero Daniel Rivera, que lamentablemente, eventualmente, podrá pasar, como otra vergüenza, para Santiago, le prohíbe, a Abel Martínez, vacunar, en la Alcaldía de Santiago, al respecto, yo quiero que ustedes conozcan, que expresa, la República Dominicana, esta mañana, en que el nuevo rector, de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, tomó posesión de su cargo, y allí asistió, el alcalde de Santiago, quien fue cuestionado, por los periodistas, sobre este desquicio, del doctor Daniel Rivera, del Ministerio de Salud Pública, en medio de una, elevación, de la curva, de contagios de COVID-19, prohibir la vacunación, que dice Abel Martínez, al respecto, vamos a ver, bueno, como ayuntamiento, habíamos coordinado, con Salud Pública, una jornada de vacunación, el 27 de octubre, jornada, al igual que otra, que hemos, llevado en armonía, con Salud Pública, de pronto, Salud Pública, suspende, ya que habíamos, ofrecido, para los vacunados, un bono, de mil pesos, entendemos, que es una irresponsabilidad, de Salud Pública, rechazar, esta jornada, porque el ayuntamiento, está incentivando, como ustedes saben, el ayuntamiento, del principio, ha estado motivando, la vacunación, en nuestro municipio, en la provincia, y en todo el país, creo que la actitud, del Ministerio de Salud Pública, no responde más, a que situaciones, politiqueras, situaciones de chismes, en vez de promover, lo que es, la vacunación, en armonía, con todos los sectores, de la sociedad, y con otros estamentos, del Estado, se ponen en esa situación, pero sin embargo, la mortalidad, materno infantil, es los indicadores, más fatales, en los últimos tiempos, la inmunización, de tuberculosis, VIH, ese programa, ha desaparecido, prácticamente, y le ha costado la vida, a muchos dominicanos, la persecución, que hay contra médicos, que no se responden, a la línea del PRM, es de manera constante, médicos, que lo que están haciendo el trabajo, si no son perremeístas, son cancelados, o son perseguidos, creo que deben cambiar esa actitud, porque la población, lo que quiere es que, trabajemos juntos, por la salud de todos, y eso es lo que, el ayuntamiento, ha querido hacer, esa jornada, ya del miércoles, como ellos lo han dicho, ya se suspende, por lo tanto, es la intención nuestra, de que en virtud, de la propia ley municipal, de promover la salud, de promover, la educación, en ese capítulo, habíamos establecido, este incentivo, pero lamentamos mucho, que el ministerio de salud, esté, en esa, en esa chismografía, política, porque esa suspensión, no responde más nada, que a chismes políticos, porque en otras localidades, inclusive, hay senadores del PRM, que han dado 500 pesos, a vacunados, nosotros lo estamos haciendo, de manera institucional, y además, sin aspectos políticos, al igual que como hemos hecho, otras jornadas, en el propio ayuntamiento, y alcalde, en otro tema, se habla nuevamente, de sanitar a Santiago, usted como alcalde, dígame usted, dígame usted, porque yo no lo entiendo, doctor Daniel Rivera, cuando en un futuro, a usted lo sienten, para ser investigado, no se queje, no diga que sean, persecuciones políticas, porque eso vendrá, rectifique, doctor Daniel Rivera, no sea tan malvado, con Santiago, por politiquería, no sea tan, realmente, macabro, en contra, de los santiagueros, usted está atentando, en contra de su gobierno, usted está, lamentablemente, tomando decisiones, contrarias, a las decisiones, que promueve, el presidente Luis Abinader, tratando de que, República Dominicana, se vacune, para poder, superar, la situación, de COVID-19, en República Dominicana, usted está atentando, en contra del pueblo, usted está atentando, en contra de Santiago, a donde están, las voces, de los diputados, de Santiago, que tienen la facultad, oíalo bien, la facultad, por medio de la constitución, facultad, constitucional, de sentar, e interpelar, a cualquier funcionario, a donde está, el senador de Santiago, el ingeniero, Eduardo Estrella, que tiene, facultad constitucional, para sentar, al doctor Daniel Rivera, y preguntar, interpelarlos, sobre esta decisión, macabra, que puede, fomentar, los contagios, y fomentar, las muertes, a causa de COVID-19, prohibir, oígase bien, mientras el gobierno, y el propio Ministerio, de Salud Pública, invierte millones, en publicidad, para promover, tratar de llevar, a que los dominicanos, se vacunen, prohibir la vacunación, en el ayuntamiento, de Santiago, es algo macabro, macabro, es, conspirar, en contra de la constitución, en contra de nuestros derechos, en contra de los derechos humanos, es, conspirar, en contra del propio presidente Abinader, conspirar, en contra de la vicepresidente, Raquel Peña, que es, la, nada menos, que coordinadora, de, el gabinete, de salud, de nuestro gobierno, rectifique, pídale perdón, haga un comunicado, doctor, doctor Daniel Rivera, porque usted está conspirando, en contra de la salud del pueblo, usted está conspirando, en contra de las vidas, de los dominicanos, y usted tendrá que rendir, senador, Eduardo Estrella, acaso, vamos a entrar, búsquenme ahí, en la página de, del senado, a ver si dice, que el puesto de, senaduría de Santiago, está vacante, usted debió lucírsela, en vez de estar presionando, en vez de estar llamando, y mandando a llamar, porque, está molesto, con que aquí, exigimos, que usted cumpla, con sus atribuciones, como senador, porque usted nos saca la cara, por su provincia, por su región, pero la provincia, usted se le paga, es como senador de Santiago, porque usted no dice, pero venga, ¿qué es esto? ¿cómo se le va a prohibir, a Abel Martínez, en mi ciudad, en Santiago, vacunar, cuando nuestro gobierno, está promoviendo, la vacunación? ¿o usted no se ha enterado, que eso está pasando, en Santiago, senador, para eso no está, pero para estar, tratando de presionar, medios de comunicación, cuando no son afectos, a sus cosas, a sus intereses, para eso si está enterado, usted de lo que pasa, en Santiago, con nosotros se equivocó, con nosotros, se equivocó, y le quedamos grande, en breve, estaré atendiendo, las llamadas telefónicas, estoy seguro, que ahora, República Dominicana, va a reaccionar, ante este nuevo, desquicio, de las autoridades, de mi gobierno, óyese bien, prohibir la vacunación, en medio de una campaña, de vacunación, mi atención, como se llama, Dunker, brillante, psiquiatra, de nuestra ciudad, hablan con Dunker, a ver si es que se están, poniendo locos, mínimo, y por qué es esto, de verdad, de verdad, yo no lo entiendo, mejor dígame usted, porque yo no lo entiendo, lo que si entiendo, es que en Santiago, está Fausto Picaderas, buen fin de semana, para probar, porque tiene delicias, para toda ocasión, y tiene servicio a domicilio, Fausto Picaderas, está en Gurabo, aquí en Santiago, en el teléfono, 809-671-1634, no lo olvide, llame ahora, a Fausto Picaderas, pida, pregunte por el menú, por los precios, pero sobre todo, también de cómo, le puede llegar a domicilio, fácilmente, Fausto Picaderas, en Santiago, 809-671-1634, y para la construcción, aligerada, oígalo bien, atención maestros de la construcción, atención ingenieros contratistas, atención cualquier persona, que desee, bueno pues, realizar una construcción rápida, con materiales aligerados, Chic Rock del Cibao, ofrece, el novedoso sistema, de ventas, e instalación, que usted solamente, paga material instalado, y Chic Rock del Cibao, asume los desperdicios, Chic Rock del Cibao, sirviendo a toda República Dominicana, desde Santiago, con materiales aligerados, para la construcción, incluyendo también, instalación, teléfono, 809-582-8100, no lo olvide, Chic Rock del Cibao, está en el 809-582-8100, estaré recibiendo, las llamadas telefónicas, cuando estemos de regreso, luego de la pausa comercial, a la cual pasamos ahora, aquí, en Dígame Usted, desde Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, el canal de las águilas, Sibaellas, a través del cual, desde el próximo 27 de octubre, se estarán emitiendo, todos los juegos, de las águilas, en el estadio Sibao, en HD, y en tiempo real, porque aquí, el juego se ve, y se oye mejor, no se marchen, retornamos en un instante, y como de costumbre, aquí, siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, que te pone el aire en Luna TV.